¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Gous, o me quemarme, y esta vez que lo pido un bebé, en el título les traigo un forteo de cuentas chetas de GTA V Online Y antes de iniciar con los requisitos y todas las cosas de este forteo, quería decirte que si llegamos a la cantidad de 500 likes, voy a seguir haciendo otro forteo más, ¿vale? Cada vez que en los fortes llegamos a 500 likes, voy a hacer uno nuevo, ¿vale? Y si no llegamos a los 500 likes, pues ya después dentro de un mes o más, voy a hacer otro forteo, ¿vale? Así que pues nada, espero que puedas dejar tu like para llegar a la cantidad de los 500 likes, es un video el cual se lo merece, son 5 cuentas chetas de GTA V Online para todas las generaciones, ¿vale? Así que pues nada, recuerda dejar ese like y suscribirte para ver el contenido diario de GTA V Online parecido a este, ¿vale? Ya sean trucos, glitches, métodos, informaciones, hacks, mods y todo lo relacionado a GTA V, ¿vale? Así que pues nada, suscríbete, pinchate al botoncito rojo que se encuentra debajo de este video, ¿vale? Y pues nada, son 5 cuentas chetas, no puedo sortear más cuentas, ya que ustedes saben que las cuentas de Play 4 y Apple One Son cuentas las cuales ya están transferidas antes de que Roster no dejara transferir cuentas Por lo cual ya me estoy quedando 50 chetas en GTA V para la nueva generación Así que pues nada, no puedo sortear tantas cuentas a la vez Pero más o menos, cada mes más o menos, voy a estar trayéndoles una nueva cuenta, ¿vale? También cabe recalcar que el sorteo también es para Play 3 y Xbox 360 En Play 3 y Xbox 360 no hay límite, ¿vale? Así que ustedes me pueden decir si quieren una nueva cuenta O la cuenta la cual están usando en estos momentos, ¿vale? Pero nueva generación, si tienen que ser nuevas cuentas las cuales yo les voy a dar, ¿vale? Así que pues nada, los requisitos para estar participando en este sorteo son muy sencillos El primer requisito es estar suscrito a este canal El segundo requisito es estar suscrito a mi canal secundario En el cual subo contenido de variedad El tercer requisito es dejar un like a este video Y seguirme en Twitter Y el cuarto requisito, pero no por eso, menos importante Es dejar un like en el video que van a tener en la descripción, ¿vale? También cabe recalcar que en la descripción van a tener todos los requisitos Para estar participando en este sorteo Como todos los links en los cuales tienen que hacer Para llegar y darle un like y cumplir los requisitos, ¿vale? Y pues nada, si te falta algún requisito o algo de esto Vas a tener menos posibilidades de ganar Y diciendo que como son mucha gente Pues obviamente tienes que cumplir todos los requisitos O si no vas a estar automáticamente descartado, ¿vale? Así que pues nada, recuerda cumplir todos los requisitos Y pues nada, es un video muy corto Simplemente para explicar este sorteo Así que pues nada, yo soy Andy, Ghost, como aquí en Marme Nos vemos en un próximo video Recuerda compartir este video con tus amigos Y nos estamos viendo en la próxima Que tengas un bonito resto del día Bye Bye